Como todos saben, el pasado 8 de julio el Congreso de Baja California, a propuesta de una iniciativa de Morena, amplió el periodo de gobierno del gobernador electo Jaime Bonilla. Los ciudadanos bajacalifornianos votaron por un gobernador de dos años y después los diputados decidieron que se quedaran en el cargo otros tres, o sea, un total de cinco años. Es como si terminara un partido de fútbol, la federación decidiera agregarle tres goles más al equipo ganador. Así de escandaloso y así de ruido. Uno de los diputados que avaló esta reforma pertenecía a Movimiento Ciudadano. Al día siguiente de la votación, tomé la decisión de pedir su expulsión, pues votó contra nuestros principios, ideales y documentos básicos, así como contra el pueblo de Baja California. Desde ese momento hemos puesto el ejemplo y lo vamos a seguir haciendo. Ese mismo día también anuncié que Movimiento Ciudadano promovería una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este instrumento servirá, estoy convencido, para echar atrás la reforma corrupta de Baja California, pues los precedentes del Tribunal Constitucional son muy claros. Y aunque la Corte suele tener sus propios tiempos para estudiar los temas, estamos convencidos que resolverá a favor de la democracia. Sin embargo, esta acción de inconstitucionalidad no se ha podido presentar. ¿Cuál es la razón? Es que el gobernador del Estado de Baja California, Kiko Vega, no ha publicado la reforma en el Diario Oficial del Estado. Valga recordar que estos recursos legales solamente pueden presentarse hasta que la reforma se encuentra debidamente promulgada. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué pretenden quienes de forma mafiosa han hecho esta maniobra? Pues pretenden que al gobernador del Estado se le agote el plazo de los 10 días que tiene para publicar la citada reforma con la finalidad de que sea el nuevo Congreso local, dominado absolutamente por Morena, quien asuma esta atribución. Imagínense qué sucedería si el Congreso local decide publicar la mencionada reforma unas horas antes de la toma de protesta de Jaime Bonilla. Esto dejaría a los bajacalifornianos en estado de indefensión porque la Corte no tendría tiempo suficiente para pronunciarse sobre el caso. Está claro que el Congreso de mayoría morenista hará todo lo que esté a su alcance para que Jaime Bonilla tome protesta por cinco años, con el objetivo de que sea un acto consumado y no se le pueda dar marcha atrás. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso hoy le exigimos al gobernador del Estado que publique la reforma cuanto antes para que podamos echarla abajo de manera inmediata. Si no lo hace, estará haciéndole otro favor a Morena, uno que le costaría a todos los bajacalifornianos ya la democracia mexicana. Pero también advertimos que a partir de este jueves primero de agosto, el nuevo Congreso que tomará posesión tendrá mayoría morenista. Aunque la presidenta nacional de Morena y muchos otros actores de la llamada Cuarta Transformación han defendido este fraude a la Constitución, hoy hago un llamado enérgico para que el nuevo Congreso publique el decreto oportunamente, para que sea la Corte la que decida quién tiene la razón. De otra manera, van a ser parte de la mayor farsa electoral que se haya visto en la historia reciente de Baja California. Al presidente de la República, que se niega a hablar de Baja California por ser un asunto local, y a sus compañeros de partido que les entusiasma tanto hablar de la historia y de los héroes que inspiran su lucha, les decimos, particularmente al señor presidente, no olvide a Madero, no olvide su lucha por una democracia verdadera. No olvide que a este país le ha costado millones de vidas el lema del sufragio efectivo y la no reelección. Por eso hoy, frente a la situación de Baja California, reivindicamos el lema maderista y decimos sufragio efectivo, no a la ampliación. Nosotros no lo olvidamos. Esos ideales tienen que prevalecer sobre cualquier intento de torcer o minar las instituciones democráticas. Movimiento Ciudadano defenderá la democracia y la legalidad. Solo así honraremos nuestra historia y solo así podemos construir un futuro justo para todos.